Y desarrollaré la siguiente moción. ¿Deben ser los intendentes regionales ser elegidos democráticamente? A lo que nuestra bancada responde categóricamente que sí, sí pueden ser elegidos democráticamente. Pero antes de dar paso a mi argumento, daré las siguientes definiciones para que nos intentamos mejor. Lo cual cito textual. Transparencia es el acceso a la información pública según la ley 20.285. Participación ciudadana es el involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. Y democracia que se predomina del pueblo ante el gobierno según la RAE. Con esto dicho, daré paso a mi primer argumento. El cual se titula Chile quiere tener a un intendente elegido democráticamente. Nuestro país se necesitan nuevos motores para manejar el impulso de crecimiento con gobiernos locales. Es decir, una descentralización administrativa. Una independencia regional, pero con un gobierno central. Lo cual, con esto se va a tratar de lograr que los distintos actores políticos giren en torno a un proyecto en común. La elección de un intendente elegido democráticamente es una de las mayores recomendaciones por la comisión asesora de la presidenta. Se preguntarán por qué. Es aquí la respuesta. Porque va a dar paso a un mayor desarrollo de las regiones en un amplio sentido. ¿A qué me refiero con esto? Ya que el intendente que sea elegido democráticamente tendrá que decir por qué él tiene que estar en este cargo. Tal como lo hace la presidenta, el alcalde y el concejal. Apelando y apostando a problemáticas sociales tales como vivienda, trabajo, educación y salud. Por lo cual, el intendente que sea elegido estará ahí por su mejor propuesta y por su mejor resolución de problemas. Apelando a la transparencia del cargo. A su representatividad. Lo cual, con esto, el intendente elegido va a poder consensuar con el gobierno de turno a administrar los recursos económicos, planes e ideas para el desarrollo social de la comunidad. Para su beneficio. Para enfatizar una micropostura, voy a citar las palabras de la senadora Lili Pérez. Nosotros creemos que los intendentes no pueden seguir representando el juteo político. Nosotros ya estamos convencidos de que los intendentes deben ser elegidos democráticamente, popular y directamente. Porque deben representar los intereses, anhelos y los sueños de las regiones, de la gente que vive en ellos. Para elegir un intendente no hay criterios técnicos, hay criterios políticos. Para consolidar aún más mi postura, voy a dar a conocer la siguiente encuesta que se hizo el presente año. Por el Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos. La cual se hizo esta encuesta en tres regiones. Los Lagos, Los Ríos y Vío Vío. Esta encuesta se le hizo a 1.740 personas mayores de 18 años. El cual, el 86,2% afirmó que quiere tener un intendente elegido democráticamente. Y no solamente eso, también se afirmó con esa postura de que la autonomía regional respecto al gobierno es insuficiente. Con esto he dicho, señores, damas y caballeros. Quiero dar paso a mi segunda argumentadora, a quien va a reafirmar mi postura. De por qué el intendente debe ser elegido democráticamente. Muchas gracias. A continuación, procederemos entonces a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1M, para lo cual tiene cuatro minutos. Puede comenzar. Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. En ciencias políticas hay un concepto. Un concepto que se llama gato-partismo. Y el gato-partismo ejecuta cambios y transformaciones de manera revolucionaria. Pero, sin embargo, aunque haga cambios de manera revolucionaria, lo hace de una manera superficial y estética. Y deja intacta la estructura de la misma. Y dejando eso intacta, nosotros, nuestra bancada, pondrá de manera fehaciente y de manera clara, en breve, de que por qué no deben elegirse los incidentes regionales de manera democrática con las consecuencias respectivas y los efectos que puede tener de la misma. Ahora, hay que aclarar lo siguiente. Ahora mismo, ¿cuál es el cargo de mayor poder a nivel nacional? En este momento, es el intendente. El intendente que es actualmente el representante del presidente de la república. Esto es titulado por la ley 19.117, la ley orgánica constitucional, florista y textualmente, que allí especifica sus verdaderas funciones. Que en ella está que el intendente regional debe velar por la jurisdicción de su territorio y velar por la seguridad de la población, la delincuencia, el orden público y también los bienes del mundo. Ahora mismo, ahora voy a aclarar el siguiente punto, de que por qué no debería ser conveniente. Porque una vez que se apruebe el proyecto de ley de crear elecciones democráticas y intendentes regionales, el intendente regional perdería atribuciones que actualmente tiene. Y por ende, la manera de ejercer una mejor forma de su labor debería deshidratar. ¿Y eso por qué? Muy simple. Porque estaría creándose el cargo de gobernador regional, que se llevaría todos los cargos que tendría antes el intendente regional. En este caso, el intendente regional solo tendría un rol de gestión, mientras tanto el gobernador regional sería el representante del presidente de la República. Y con esto, acoto mi última idea de que no sería conveniente elegir un intendente regional, ya que perdería atribuciones y se le haría más difícil hacer su labor de intendente regional, que sería más obligatoria. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A, que defiende la postura a favor. Tiene cuatro minutos. A partir de ahora, puede comenzar. Muy buenas tardes, jurado presente, contraparte, público en general. Mi nombre es Leslie Jouzet Aracena y represento a Viña del Mar II, representando el rol de segunda argumentadora. Chile es un Estado soberano, democrático, y el poder ejecutivo, representado por la Presidenta de la República, el pilar fundamental de administrar el gobierno. Dada la premisa, ¿deben los intendentes regionales ser elegidos democráticamente? Estimado jurado, ¿contraparte? Efectivamente, sí, se puede. Para ello, el artículo 3 y 4 de la Constitución Chilena de 1980 establece, cito textual, abro comillas, El Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcertada, en su caso, de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Cierro comillas. Cito el artículo 4. Chile es una república democrática. Contraparte. Contraparte. ¿Ustedes me podrían decir qué función en cómo cumpliría el gobernador regional? Porque ustedes me dicen que va a ser más democrático. Perfecto. Pero en este minuto no estamos hablando de que nosotros dijimos que... Tiempo. Principalmente contra que parte puede tomar su punto. El gobernador ejerce la misma función. Solamente el intendente lo que queremos es una descentralización administrativa. Nada más que eso. Procibo. Entonces, la presidenta se elegía democráticamente, junto con aquellos alcaldes, senadores y diputados. ¿Cómo es posible, jurado, contraparte, ¿cómo es posible que Chile, los ciudadanos, no puedan elegir a su intendente? La función del intendente es un ente fiscalizador, administrador, elegido por la presidenta de la república de exclusiva confianza. ¿Y qué nos dice realmente si es confiable? Contraparte. ¿Acaso el presidente de la república, dentro de sus facultades que tiene, al elegir a un intendente, no tiene poder o autorización de descentralizar? Bueno, tomo su punto, contraparte. Aquí lo que no queremos es tener un poder total en del intendente. Solamente lo que queremos nosotros es que no se coarte la participación ciudadana. Vuelvo a retomar el punto. Tenemos a la presidenta elegida democráticamente. Tenemos al alcalde, senador y diputado. ¿Por qué no elegir al intendente si es un administrador público? Procibo. Se deberá que al ser de exclusiva confianza, no responde a los intereses de la región y se vea limitado a responder a la región por los intereses de la presidenta. La siguiente casuística demuestra el fracaso del intendente en el ejercicio de su labor. Claro, están los siete intendentes destituidos en el gobierno de la presidenta Bachelet este año 2015, que comprende desde la primera, la cuarta, la sexta, la séptima, la décima y undécima región. Y no olvidemos el cuyo caso controversial del intendente Buenchumilla, que este, por estar buscando una solución en el ejercicio, buscando la solución a su región, fue destituido con un telefonazo por parte del ministro Burgo. Consolidando aún más nuestra postura a favor de elegir un intendente democráticamente, aquí tenemos que tener claro que está por encima de todo la igualdad y la representabilidad de los intendentes que sí se van a empoderar de sus problemáticas de los mismos ciudadanos y formarlos como propios. Y el pueblo, señores, se manifiesta una participación plena en la actualidad llamada democracia. Muchas gracias. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N, que defiende la postura en contra. Dispone de cuatro minutos cuando esté lista, puede comenzar. El elector tiene el sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros. Estos procesos le corresponden a amplios diversos. Señores del jurado, estimado moderador, amigos de la contraparte, público en general, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Palma, representante de la sede de Osorba. Procediendo con la línea argumentativa que nuestro primer orador, como él dijo, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede si nuestro intendente electo es de una coalición distinta a del gobierno de turno? Señores, debo recordar, como dijo la misma contraparte, Chile es un estado unitario. El intendente va a pasar a tener limitaciones dentro del tema administrativo y va a estar en constante roce con respecto al gobernador regional. Bueno, que no es más que nada una estrategia para poder mantener el país, el poder del país centralizado en Santiago, en desmedro del resto de las regiones. Continúa. La contraparte a lo mejor pensará que en realidad no nos estamos oponiendo a la elección de los intendentes, sino a la elección de un gobernador. ¿Qué problema se diría si este intendente no es parte o no es de la misma coalición del presidente? Con datos fundamentados, por favor. Gracias. Contraparte. Hemos tenido distintos casos a lo largo de toda nuestra historia como país, dentro de la misma democracia. Existen, se colocan obstáculos dentro para poder sacar las mismas leyes, reformas que pueden ayudar los sistemas de protección social. Simplemente, ¿por qué? Porque no pertenecen al mismo partido. Todo por un sistema partidista. Retomando con lo que estaba diciendo. Contraparte, como les decía, puede que ustedes piensen que nosotros no nos estamos oponiendo a la elección de los intendentes, sino a la elección de un gobernador. Pero, como dije antes, Chile es un estado unitario. Y este, el intendente a ser electo, tiene limitación en cuanto a todas sus capacidades. Y necesitaría de otra autoridad, con atribuciones dentro del gobierno interno, para poder ejercer bien su labor. Y ser un gran beneficio para la región, como realmente debería ser. Siguiendo con mi segundo argumento. Por favor. Usted ha manifestado que, en el primer argumento, que deja intacta la estructura básica. Bienes, servicios públicos. Entonces, ¿cuál sería el problema que el intendente sea elegido democráticamente si ejercería la misma administración? Contraparte. La respuesta es muy simple. Resulta que con esta nueva ley orgánica constitucional, número 19.175, la cual establece que, ok, vamos a elegir a nuestros intendentes. Pero también, aparte de eso, el presidente de la República va a colocar una persona, la cual también va a colocar invitante, o va a administrar, va a tomar las responsabilidades que tenía la administradora anteriormente. Bueno, en síntesis, como ya hemos dicho antes, nada garantiza que los candidatos provengan de las mismas bases regionales y sean representativos también de las regiones en las cuales van a estar postulando. Muchas gracias por su atención. Corresponde ahora la presentación al alumno 2N. Perdón. Otra voz. Continuando con la dinámica de la presentación del debate. Le corresponde al alumno 2N. Perdón. Ah, entonces estamos con la dinámica de la ronda de examinación. Mil perdones a todos los asistentes. Esto se llama Alzheimer. Continuando con la dinámica de la presentación, procedemos entonces a realizar la ronda de examinación. A partir de ahora, cinco minutos pueden comenzar. Gracias. 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 Reunión de análisis. Procederemos entonces a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Cuando esté listo, puede comenzar. Estimado jurado, estimado moderador, amigos de la concha parte y público en general, tengan todos una muy buena tarde. Soy Oscar Troncoso, viviente de psicología de la Universidad Santo Tomás, sede Osorno. Bien, al tema que nos convoca. Ahora, ¿deben ser o no electos los intendentes? Nuestra bancada ya lo ha demostrado y ha dicho rotundamente no. ¿Por qué? Esto trae un montón de consecuencias, señores. Una, que el intendente electo no va a garantizar que sea totalmente acorde a la región, que es lo que busca en representatividad a lo que se refirió nuestra contraparte en algún momento. Y también otro punto que se olvidaron de mencionar es que las elecciones del año 2013 hubieron nuevos personajes por quien podíamos votar, los conocidos CORE. ¿Qué mejor forma de representar en un voto la elección de los CORE que, junto con el intendente, hacen el gobierno regional? Contraparte, siendo así. Usted me acaba de decir que la elección democrática de un intendente no garantiza que sea representativo de la región. ¿No es precisamente eso lo que sucede hoy en día y es el problema que nos plantea? La elección democrática tampoco lo va a garantizar. Nadie nos va a decir o nada nos dice que sea totalmente garantizado. Espero ver su pregunta contraparte. Siguiente. Como decía, los CORE forman el gobierno regional junto con el intendente. Y al momento de elegir a los CORE, lo que hacemos básicamente es elegir al equipo con el que va a trabajar. En las elecciones, no las puede tomar solo. Tiene que estar conjunto con este intendente. También, si seguimos esto en la misma línea con el intendente que siga siendo impuesto, en este caso por el gobierno central, ¿Esto sería más favorable el tema de los ingresos directamente del Estado para las políticas públicas? Contraparte. ¿De los ingresos sobre la administración? Bueno, nosotros claramente cuando hablamos de la descentralización administrativa, hablamos sobre los ingresos. O sea, los ingresos serán el mismo, solamente que tendrán una redistribución distinta. ¿Se puede explicar entonces a qué se refiere con su poco? Sí, un poco. Redistribución. Bien. Esto no me refiero a que vaya a cambiar tanto la redistribución, sino a la forma. Como va a estar el intendente, va a ser directamente, va a ser mucho más fácil que lleguen estos recursos para las políticas públicas que se quieran instaurar. Y en caso de que ocurran alguna catástrofe, un desastre natural, incendio, no va a ser el intendente quien se va a hacer cargo, como siempre ha sido. Sino en este caso pasaría a ser el gobernador regional, que sale esto estipulado en el proyecto de ley. Y ahí eso aclara por qué va a perder atribuciones el intendente, si es electo. Gracias. Muchas gracias por su atención. Continuando con esta ronda de debate, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Es el turno entonces del alumno 3A, para lo cual dispone de cuatro minutos. Cuando esté lista, puede comenzar. Muy buenas tardes, señores del jurado, bancada opositoria, público en general. Mi nombre es Julia Quiroz, y como ya lo hemos dicho de nuestros compañeros, hoy seguiremos reafirmando nuestra postura a favor ante la moción, si es que deben ser los intendentes regionales elegidos democráticamente. Antes de comenzar mi discurso, me gustaría dar una pequeña cita. Lo digo, doctor. Lo hemos dicho muchas veces, la única posibilidad de un desarrollo armónico y sostenible de Chile es que sea con sus regiones, no de espaldas a ellas. Para que esto sea posible, es necesario reformar la Constitución. Discurso de la presidenta actual, Mircea Lbarcelet, en la firma del proyecto de ley para la elección de los intendentes democráticos. Para poder seguir con mi discurso, me gustaría tocar unos puntos que ustedes en sus argumentos nos dijeron. Primero, nos hablan de catopardismo. Nos dicen que es un cambio superficial, que al final el problema queda igual. Pero precisamente eso es el problema que hoy vemos. Es precisamente el por qué muchos intendentes son destituidos. Tenemos el caso de Huanchumilla, como lo dijimos, y toda la casuística. También nos hablan de que el intendente es un representante de la presidenta, quien vela por la seguridad y los bienes de su territorio. ¿No cree usted que los representantes, al ser elegidos democráticamente, pertenecientes a la misma región, tienen mucho más conocimiento de los problemas que aquejan a su región que uno destituye? O sea, designado por una presidenta que posiblemente no tenga directa relación con la región y no comprenda su problema. Contraparte, ustedes dijeron que al asumir el intendente del cargo, trabajaría con respecto a vivienda, trabajo y sociedad. Pero eso no lo puede hacer, Mircea, no tenga el apoyo desde la parte central del país. Si no tiene la aprobación, ¿cómo va a poder trabajar? ¿Tiempo? Efectivamente. Lo que nosotros decimos, cuando lo escogemos democráticamente, no es que él no tenga relación con su centro. La relación sigue estando. La única diferencia es que ahora estamos haciendo partícipe al pueblo, partícipe a las personas involucradas directamente. También, ustedes me dicen que al escoger al intendente democráticamente, pierde atributos, que se degenera un poco su trabajo. ¿Me pueden decir en base a qué sostienen eso? Es decir, que pierda sus atributos, de que yo sepa el escogerlo democráticamente o de que alguien lo designe, sus atributos siguen siendo los mismos, su cargo sigue siendo el mismo, su cargo no cambia. Usted ha medido el nivel de abstención que ha tenido en la última elección, entonces, ¿eso podría ser representativo con el poco margen de votación que ha tenido últimamente? Pues claro, puede ser, puede que no, pero no creemos que ese sea el meollo del asunto, no creemos que ese sea el problema directo. También, siguiendo con mi discurso. Ustedes me dicen de que también se llevaría los cargos de otros puestos y que posiblemente le quitaría también un poco de cargos al gobernador, pero vuelvo a repetirles, los cargos siguen siendo los mismos. En resumen, lo que hoy nosotros buscamos hacer no es generar así, oh, un cambio rotundo. No es que nosotros seamos negativos, no es que seamos conflictivos, no es que vayamos en contra de lo que ya ha estipulado. Lo único que hacemos hoy es reclamar probidad. ¿A qué me refiero con esto? Lo que nosotros reclamamos es una conducta intachable, una conducta honesta en el ejercicio de su gestión pública. Es el justo reclamo para construir un país, una sociedad, una nación mucho más justa y mucho más democrática. Eso es lo único que nosotros veímos. Muchas gracias. Me corresponde ahora la presentación al alumno 4N que defiende la postura en contra. Dispone de cuatro minutos. Cuando esté listo, puede comenzar. Estimados miembros del jurado, estimado moragador, estimados y queridos compañeros de viña y público en general. Yo soy Iván Banzano y represento la necesidad de su grupo más de los otros. Hoy, lo que ha quedado claro en este debate no ha sido el fondo de la situación. Estamos hablando de elegir democráticamente una persona que va a tener un cargo bastante importante. Pero ellos tocaron el punto de descentralización. ¿Acaso la figura del presidente de la república a elegir un intendente no descentraliza el poder? ¿Por qué hemos olvidado la naturaleza del intendente? El intendente tiene varias misiones importantes que a la ley del presidente de la república y el ministerio del interior las va realizando. Que son la administración, la seguridad pública y representar al presidente, que es una parte fundamental de esto. Ellos hablan de elecciones presidenciales. ¿Acaso hemos olvidado la abstención que fue la última elección, que fue el 59%? 59% si no se dan cuenta, hay gran margen de gente que no decidió ir a votar. ¿Y qué es lo que puede provocar esto? El gran y temido populismo. ¿Por qué pueden surgir figuras que quizás no tengan las capacidades políticas de la administración de un cargo tan importante que es el intendente? Estimada contraparte. Usted me dice de la cantidad de gente que no fue tomada en cuenta al momento de esta elección. Pero me puede decir qué pasa con toda la gente que no es tomada en cuenta al momento de elegir sin consultar a un intendente. Mire, para esta figura igual hay una posición bastante importante que ellos han desconocido que son los CORE. Los CORE parece que para ellos están pintados. Los CORE son un organismo importante en el cual es un órgano plural en el cual la gente elige a estas personas. ¿Y para qué? Para poder fiscalizar al intendente en las decisiones que toma. Y también para poder aconsejar. ¿Acaso esta función no se está cumpliendo al elegir a estos CORE? Yo creo que se está cumpliendo. Estamos olvidando el trasfondo. Elegir a una persona. Incluso, es más, la ley que emitió la presidenta de la república tiene un sello característico que es crear la nueva figura del gobernador regional. ¿Y para qué? Para poder controlar a este nuevo intendente. Contraparte. Eh, señor, eh, la presidenta ha firmado ahora un decreto en donde quiere que haya un cambio al intendente regional. ¿Por qué? Díganme usted, respóndeme esta palabra. Eso, por favor. ¿Por qué ella misma firma algo que ustedes están oponiendo? Es bastante simple. Si estuviera tan correcto este proyecto de ley, ¿por qué no ha entrado en vigencia? ¿Por qué no ha sido ratificado por las dos cámaras? Y no ha sido publicado por el diario oficial. Es porque es un proyecto que no tiene por dónde ser tomado. Ahora, hay que tener una consideración bastante importante. La contraparte no ha hecho una figura que debe ser considerada. ¿Acaso no existe gobernabilidad o legitimidad o estabilidad? Yo creo que sí la hay. Crear una nueva figura solamente es tener un gasto o pérdida en recursos económicos, feriados pérdidos, que creo que para Chile perder días por solamente elegir una nueva figura, no estamos acordes para ello. Y para terminar. Además, la soberanía popular se ve representada a los cores. Cosa que no lo vio la contraparte. Yo creo que es una cosa bastante importante. Y creo que nosotros la hemos dejado de lado. Y por su atención, muchas gracias. Finalmente, le corresponde a la presentación del alumno 4A que defiende la postura a favor. Dispone de cuatro minutos. Cuando esté lista, puede comenzar. Muchas gracias. Me gustaría comenzar diciendo la moción. ¿Deben los intendentes regionales ser escogidos democráticamente? Ahí no hemos perdido un poco en el camino, en ver lo que es democracia, ¿verdad? Me gustaría también que pudiéramos retomar más o menos lo que fueron los años 80, específicamente el año 1988, en donde las Alamedas de todo el país celebraron un gran evento, que fue el inicio de la democracia. Señores, entonces, si dejamos que solo una persona escoja el rol del intendente, ¿no estaríamos perdiendo el sentido de esto? ¿No estaríamos hablando más bien de un sentido un poco autoritario? ¿No estaríamos dejando ese visto? Entonces, ¿qué pasará con las personas cuando quieran votar y esté este rol fuera? No nos encontremos con el rol del intendente representativo de nuestra región, aquel que pueda decir, yo quiero cambiar el sistema de salud, yo quiero velar por las viviendas de nuestra población, yo quiero ver el tema de educación. ¿Qué haremos con eso? ¿Dejaremos eso en un desvelo, en un desequilibrio? También me gustaría dejar en mención lo que la Contrabanca nos dice en algún momento, que dice que el intendente perderá su papel, o sea, no será como un controlador o un regidor o un fiscalizador, al contrario, seguirá tomando el mismo papel, solamente que tomará un rol social y además será elegido democráticamente, que es a lo que nosotros queremos abogar. Contrabanca, le doy su punto. ¿Ustedes me podrían decir en qué parte aseguran esto que ustedes dicen que van a tener este poder? Porque, perdón, porque nosotros decimos que ellos pierden autoridad. Tiempo. Bueno, más o menos tratando de tomar su pregunta, ellos no pierden, el intendente no pierde, nosotros no hemos hablado en ningún momento de que pierda autoridad, al contrario, se reafirma, ¿por qué? Porque es el pueblo quien está escogiendo democráticamente a este intendente y le está dando la facultad a este intendente que pueda representar a toda una sociedad, a toda una comunidad. Contrabanca, le doy el punto. Democracia, cuando hablamos del punto de democracia, es elegir una persona para que tome las decisiones con nosotros. ¿Acaso no es lo que se está haciendo hasta el momento? ¿Cómo pueden decir que no hay democracia? Muchas gracias, Contrabanca. Me alegra mucho que hayamos tomado el punto de democracia, que es lo que mueve hoy este discurso, este argumento, este debate. Democracia es cuando un pueblo se reúne para llegar a un fin común. En este caso sería elegir un intendente, elegir una presidenta, elegir un concejal, elegir nuestro alcalde. Es una representatividad que buscamos nosotros como pueblo se pueda ver abogado por otra persona. Citando también otro de los puntos que nos dijo nuestra Contrabanca, es que existe una contradicción, porque dice que el intendente perderá la atribución. Señores, queremos decirles, como último punto, que nosotros vemos más reflejado este punto. ¿Por qué? Porque será el intendente quien abogará por los problemas sociales de nuestra región. Un poco para ir cerrando, este debate que hoy nos trae acá, queríamos decirles que sí, se puede, existe democracia. No vivimos en un sistema autoritario. Muchas gracias. Muy bien, de este modo damos por concluido este debate. Agradecemos la presentación de ambas sedes. Muchísima suerte para ambas sedes en sus resultados. En este instante me gustaría concederles la palabra al presidente del jurado en representación de los jueces para que tan gentilmente nos acompañen en esta oportunidad para conocer opiniones generales respecto a las recientes exposiciones. Señorita Pia, Marguerite. Gracias. Primero quiero felicitarlos por las exposiciones, ambos grupos. Es imposible no caer en la contingencia de la discusión del proyecto actual cuando uno analiza este tema. En ese sentido, quiero felicitar a todos, ambas estrategias, ¿ya? Creo que fue muy inteligente abordar la problemática desde el punto de vista exclusivamente de cómo está planteada la pregunta. ¿Tienen los intendentes regionales elegidos democráticamente? Eso nos abstrae. O sea, la pregunta en sí misma nos abstrae del mecanismo actual bajo el cual se está discutiendo cómo van a ser elegidos y cuáles van a ser las atribuciones que van a tener estos intendentes. Creo que la postura es inteligente. Y creo que la postura y la estrategia de la contraparte es bastante inteligente al plantear la discusión bajo el régimen de lo que se está discutiendo hoy día el proyecto de ley. Entonces, efectivamente, tienen bastante razón en decir que este intendente, independiente de la legitimidad de la democracia de origen bajo la cual sea elegido, no va a tener las atribuciones para ejercer las funciones que hoy día puede ejercer. Porque eso cambia dramáticamente la discusión del proyecto de ley antiguo. Pero la pregunta no está planteada en la discusión del proyecto de ley actual. Entonces, en ese sentido, ambas discusiones se me empiezan a separar. Espero representar bien al jurado lo que estoy diciendo. Ambos planteamientos se empiezan a distanciar y finalmente no se ve el debate tan concreto en enfrentar una postura con la otra. Y en ese sentido, creo que ahí tienen bastante donde mejorar ambos grupos para poder plantear una discusión donde se debatan ambas posturas. Porque finalmente, si este intendente no tiene estas atribuciones que ustedes mencionan, a lo mejor no se justifica la elección democrática. Pero si tú estás eligiendo la legitimidad de origen de la elección democrática, tampoco se justifica llevarlo a la discusión del proyecto de ley actual. No sé si se entiende el punto. En ese sentido, creo que hay bastante por dónde mejorar en las estrategias y en cómo enfrentar la discusión y la presentación de las posturas. Otro punto es que cuando presente la temática, el primer orador, me refiero a la primera participación de ustedes, es importante que eso tenga coherencia con el discurso posterior. Porque voy a aludir a un caso que el que tengo acá notado más presente. No significa que al grupo contrario no le pase lo mismo. Pero se habló de transparencia y después no se tocó el término de transparencia en todo el debate. Entonces es importante porque me queda la transparencia dando vuelta. Y tampoco se entiende muy bien el origen de eso. Entonces, son solamente algunas observaciones para que las tengan en consideración. Pero quiero felicitar a ambos grupos por los planteamientos y por la forma en cómo enfrentaron el debate. Muy bien, pues de esta manera damos entonces por concluido este debate. Si el Alzheimer me lo permite, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.